¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Es su feria, es un porimo Estamos en el Jardín San Marcos Cuna prácticamente de la feria de San Marcos La feria más tradicional de México Y pues de aquí surge el ¡Viva Aguascalientes! Está súper limpio, está hermoso, está ya nublado Excelente compañía Le ha dado mucho plus Aguascalientes con las esculturas Y pues está... Está hermoso Aguascalientes no es una ciudad como tal Un centro histórico Este... 100% colonial Eso no quita que tiene mucha historia Y que... Su belleza es... Innegable Hay que decirlo porque no se ha ordenado bastante bien El comercio ambulante Sí... Sí... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.